Seré la sombra que puedes mirar Un deseo oculto en un lugar que nadie espera Ni tampoco entenderá Callar, fingir una falsa amistad Tomar tu mano y volar por un instante Fuera de esta realidad A destiempo es este amor Un regalo del destino Un delito a esta ilusión Por si amarga tentación Día a día tu mirada En silencio y sin decir más nada Te quedas en mí Aunque ajenas seas de mí Tengo tanto que decirte No basta ya solo escribirte Y dice no lo puedo evitar Mi imposible y prohibida verdad Oh 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 Día a día tu mirada En silencio y sin decir más nada Te quedas a mí Aunque ajenas las de mí Tengo tanto que decirte No bastaría solo escribirte No lo puedo evitar Imposible y prohibida verdad No lo puedo evitar